Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, esta vez si que nos engañaron con Kratos, no los filtradores ni nadie, Kratos va a regresar ya se filtró esta temporada, pero lo que no va a llegar porque no se filtró es la skin de Atreus así es, la que decía el famoso trabajador de Epic Games, aunque si por un momento fuera verdad debería de haber otra actualización para que se agregue y tu que piensas. Gracias por ver el video.